Muy bien, pues ahorita los van a llevar para que vayan y puedan tener los libros que les gustan para que los empiecen a leer. ¿Seguro van a leer, sí o no? ¿Ustedes van a leer? Muy bien, adiós, adiós, adiós. ¿Qué? Sí. Leer, eso, leer. Muy bien. Muy bien, Andrea. Adiós.